Racita, pues voy llegando a Madrid, estoy esperando mi equipaje y estoy aquí porque Chuty cumplió su apuesta de que si quedaba campeón internacional me traía una semana a España. Llegó muy lejos el es broma, pero si quieres no es broma, ¿no? Así que ahorita les cuento, salí a las... bueno, llegué al aeropuerto de Monterrey a las 7 y media de la mañana porque el vuelo de Monterrey a Ciudad de México salía a las 10, llegué, documenté todo el pedo. Y luego a la una salió el vuelo de Ciudad de México para acá, acá son las 6 de la mañana, entonces ahorita me voy a encontrar con Chuty y a ver qué hacemos toda esta semana, a ver qué chingados grabo, la verdad no tengo ni idea, no tengo ni una perra bomba idea de qué vamos a hacer, pero bueno, a caballo regalado no se le mira el diente, dijo letra, o cómo era. Y el chum del barco de Madrid y un planetario, que me recuerdo del planetario Alfa de Monterrey, pero ya no existe, bro. Y van a entrevistar a Chuty. Qué bonito. Y pues ahí mi Ulis, español. ¡Ay, perrillo! La persona más feliz del mundo. Increíble la felicidad. Que refleja una persona. No, es para una bebida de... ¡Ah, no, ya lo he dicho! Venga, el reto es hacerlo reír, bro. A ver. Este dedito... ¿Cómo? Este dedito te hace reír. No se va a reír nunca, tío. ¿Lo ves? Está muy serio. Hermano, una sonrisita, una risita, eh. Ahí va, ahí va, ahí va. ¡Pongo, pongo, pongo! ¡Pongo, pongo! ¡Ahí está! Ahí está. Es una sonrisa. Es una sonrisa, tío. Es una sonrisa. Es una sonrisa. Míralo, míralo. Míralo. Ahí está. Eso es lo más sonrisa que has visto Chuty en tu vida. ¿Eh? Y encima así peinado, cabrones. Mira, mira, mira. ¿Ves? Es él, eh. Te venías hermoso sonriendo. Pero tiene un filtro. Dice que sería capaz de hacerte reír. Y yo digo que no. Ay, ahora me va a ganar la Pablo. Es que no me vas a hablar. Es imposible. ¡Eh! Sonreo, 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 sonreo. Pablo, me debes, me debes, Pablo. Que no vas a reír. ¡Ya sonrió! Que no sonrió, míralo. ¿Estás en serio? ¿Estás sonriendo todavía? Me debes, Pablo. ¿Qué te debes? Nos debes una salida, eh. Con el grupo. Sí, hombre. Pablo, salí. Estoy intentando de salir. Pablo, me vas a salir. Estoy cansado, jefe. Sí, sí, díselo. Estoy cansado, jefe. Cuando no encuentras cómo presumir que eres campeón internacional, ¿verdad? No, yo les gano a los que lo tienen. ¿Quieres que te gane? Estamos en Madrid, eh. Cuando quieran. No, no, no. El Barça. Sí, y está perdiendo. No, 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 no. Mucho. No puede ser, oye. Mucho, eh. Este porteo se comió más goles en tres minutos que en todo el partido. No puede ser. Qué carita, eh. Qué carita. Para los que decían que tenía que estar Cancelo y no sé quién más. Pedrero. Hoy no sé si lo va a traducir a Xavi, pero... El gol al último minuto. Señor, más miraba a los ojos. No creo. No. Y una chiringuita. Me atraparon. A los lugares que me traen, eh. Bueno, ya somos hermanos. La bienvenida. Te lo juro. No somos un puti. Hermano, yo espero que eso sea porque sí lo es, pero trata de orientar a la gente. No, pero en serio, ahora que le decimos a Babi. Oye, ¿qué vas a hacer hoy? ¿Qué es lo fea? Te llevo al Juan Fra, ponerte los chintes, pero hace un deporte que te tiene que llevar. O sea, Chuty me trae a un lugar y me da esto bajo. Y Chuty específicamente me dijo, pide esto. O sea, ya, güey, ¿qué tratas de decirme, güey? Para que te sientas como en casa, yo intento ser buen anfitrión. Y luego me dice, pide quesadillas para comer, güey, para eso vengo a Madrid, güey. Y mañana el Taco Bell. Bien leve. Estoy avanzando ahí un poquito. Bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Arriba! 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 ¡Skip! ¡Skip! ¡Arriba! 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 ¡Arriba!